qué pasa gente muy buenas quiero hacer esta pequeña introducción para que sepáis lo que vais a encontrar por este nuevo canal se llama sefi full full de lleno de completo tiene mucho sentido con respecto a lo que vamos a subir por aquí esto simplemente un repositorio un canal secundario para subir los directos de tweets enteros porque en tweets cada no sé cuánto tiempo es pero se acaban borrando básicamente entonces lo que voy a hacer aquí es subir los directos enteros de tweets sin cortar y sin nada pum del tirón porque obviamente subir eso al canal principal de ese tipo pues no tendría mucho sentido vale aunque ahí sí que subo muchas cosas diferentes pero prefiero tenerlo todo en un sitio aparte los tengo en discos duros así que voy a ir subiendo los poco a poco nada para que sepáis lo que vais a encontrar por aquí si no me conocéis y habéis llegado hasta aquí pues yo soy mario sánchez soy tecnólogo alimentario y me dedico a divulgar ciencia y nutrición alimentación seguridad alimentaria y estas cositas en sefi full que es el proyecto de divulgación que tengo así que nada por aquí tenéis toda la información supongo cuando cree el canal porque lo acabo de crear literalmente y tengo que subir las cosas así que nada sirve este vídeo a modo de presentación pásate por sefi full para ver mucho más contenido alimentario un besote y gracias por estar por aquí